Hola amigos, aquí vengo acompañado de la excelente conductora Yolanda Ibarra. Gracias. Nos encontramos ahí en el evento de las letras. ¿Del posicionamiento de las letras de Mazatlán? Eso, ya ven, ya porque quise traerla. Muchas gracias, Héctor. Y la invitamos a hacer un recorrido porque nos dijo el alcalde que acabando esto se iba a inaugurar el alumbrado público de Cerritos y de la zona dorada. Pero nos venimos a Cerritos y aquí que les vayas escribiendo, Yolanda, a ver qué. Así es, con mucho gusto. Vale, ahí va, ¿no? Vamos a irnos ahí, vamos platicando. A ver, Yolanda. Claro, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos. La verdad está Mazatlán de lujo. Estamos estrenando una luminaria por todo lo que es Cerritos y pues me siento muy contenta de darles esta oportunidad de que ustedes también sepan lo que Mazatlán está haciendo en nuestro gobierno. Se está luciendo en poner estas lámparas preciosas para vestir todo lo que es el área de Cerritos de nuestro bello puerto de Mazatlán en el cual están alumbrando con estas lámparas que dan una luz muy especial, don Héctor. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Se ve como si fuera de tarde, ¿no? Como esos atardeceres hermosísimos que tenemos en Mazatlán que no los tienen en ninguna parte del mundo, en ningún lugar del mundo. Y si no me creen, vengan a verlos, ¿verdad? Claro, que son muy especiales y Mazatlán está de moda, ¿eh? Así es que vénganse todos a Mazatlán a disfrutar de este puerto turístico, de su gastronomía, de su gente, de su calidez, de los hoteles que están preciosos, de toda la atención personalizada que les damos a cada uno de ustedes, tanto turismo nacional y extranjero, que es muy importante que se den esa oportunidad de seguir viviendo felices. Solamente en Mazatlán lo pueden hacer porque aquí, como dice la canción, hasta un pobre se siente millonario. Josep se va a las olas a disfrutar del mar hermosísimo, se va a disfrutar de esos atardeceres que son increíbles, además de que le llegan a cantar ahí, a ver esa alegría que tenemos nosotros aquí, porque todo lo convertimos en carnaval. ¿A poco no, don Héctor? Todos los fiestos en Mazatlán. Miren, aquí andamos a esta hora, que no es muy tarde, es temprano. Rolandita ahorita se va a ir de artista. O sea, que no paramos. Así es. Yo te quedé grande que venías hablando, tamborito de Mazatlán, es cierto, no dices mentiras. Pero me venía acordando, no sé si, bueno, tú eres mucho más chica que te dio, del Cerritos de hace muchos años, que era una brecha esto. Así es. Sin pavimento. Y en los primeros reportajes que yo hice, llegué a escribir algo de Cerritos, y mencioné ahí que era una de las zonas de mayor proyección de Mazatlán. Y no me equivoqué. Ay, miren, ahora como sí, como describiste hoteles, jeje alumbrado. Por los dos días, ahorita los vamos a devolver allá en Cerritos, para que la gente, pues, vea y venga. Y sobre todo esto inspira seguridad, confianza. Pero aparte, Mazatlán es una ciudad muy tranquila. Gracias. 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 Gracias.